Continuamos explicando la interfaz de DOOM, los aspectos generales que nos pueden ayudar a navegar con facilidad y a sacarla el máximo partido. Hemos entrado en la aplicación, por ejemplo, de CRM y vemos como DOOM tenemos en esta parte una barra de búsqueda, una barra de búsqueda inteligente que en ocasiones nos va a presentar un filtro que podemos eliminar y tener una visión completa del BOARD. Es importante tener en cuenta que es una barra de búsqueda inteligente, de tal manera que si ponemos parte de una frase o de una palabra, ya nos va a sacar todas las coincidencias que pueda encontrar. Esto es bastante útil. Es importante ver esta lupita que tenemos aquí, que a veces desaparece y puede perder ahí. Si vemos cuando lo accionamos, desaparecen los iconos centrales de filtros, agrupar por y favoritos. Así no están y así están. Ojo con esto, que parece una tontería, pero luego parece que hemos perdido estos botones centrales que nos son tremendamente útiles. Para empezar, el primero, el de filtros, nos va a permitir seleccionar información y hacer agrupaciones en función del módulo donde estemos. Por ejemplo, en el CRM, que tratamos oportunidades comerciales, podemos filtrar por aquellas que están ganadas o cualquier otra. ¿De acuerdo? Siempre además tenemos la opción de aplicar un filtro personalizado. Aquí nos va a salir una cantidad de variables importantes y dependiendo de los datos que nosotros tengamos introducidos en nuestro sistema, relativo a nuestros clientes potenciales, a nuestros contactos, pues nos van a devolver unos resultados bastante ricos. Búsquedas, por ejemplo, por código postal o bueno, cada uno lo que le pueda o por, bueno, por comercio, no sé, por comercial también, cada uno lo que le pueda interesar en un momento dado. Y aquí tienes una serie de condiciones que además pueden ser acumulativas. El siguiente filtro, agrupar por, pues también nos va a poder mostrar una serie de información tasada. Comercial, equipo de ventas, ciudad, también vamos a poder personalizarlas con distintos campos y es una herramienta y un buscador bastante potente. Y el último de los iconos es el de favoritos. El de favoritos, bueno, pues nos hace el día a día un poco más sencillo porque cuando tenemos una selección que hemos aplicado una serie de filtros o de agrupaciones y queremos conservarla para otras veces, pues basta con venirnos aquí y guardar la búsqueda actual. Que además UDU te va a decir, oye, quieres usarla por defecto y además quieres compartirla con todos los usuarios, pues podemos decir que sí. Y así otras personas pues verían este filtro que hemos personalizado, pues imaginar para trabajar, no sé, alguna acción comercial. Es una herramienta tremendamente colaborativa. Al final está pensado para que tengamos un trabajo en equipo desde distintos puntos de vista, ¿no? Dependiendo del módulo donde nos encontremos. Y aquí lo vamos a dejar. Vamos a continuar en el siguiente vídeo explicando las vistas. Gracias. 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 Gracias.